Estudio de grabación, Eclipse Producciones Presenta a su agrupación musical, Marquitos y su show Ay que rico, con cariño si señor Hey, 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 hey Musica ecuatoriana, y de la buena, si Como suena esos pianos, Marcos Guamán, con sentimiento Con esos tulitos labios, tú me curaste Con esa tulita boca, me traicionaste Con esos tulitos labios, tú me curaste Con esa tulita boca, me traicionaste Y sigue el sentimiento, en costa, sierra y oriente Y un saludo grande, para los grandes amigos Allí en Macas, Ángel y Manuel Escuchen esto Y yo que fui pobre, tonto, enamorado Y yo que fui pobre, tonto, ilusionado Nunca supe imaginarme, de tus traiciones Porque siempre me decías, que me querías Nunca supe imaginarme, de tus traiciones Porque siempre me decías, que me querías Así suena esa tropeta Porque tú insuas de consentimiento Para la gente delicto, que me bailen Si señor Hey, 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 hey Volumen, uno Seguimos gozando, seguimos bailando Haciendo bomba Eso Con esos tulitos labios, tú me curaste Con esa tulita boca, me traicionaste Con esos tulitos labios, tú me curaste Con esa tulita boca, me traicionaste Recuerdos, ayer en el cielo Para el inolvidable, Luis Vilco Concha Esta es tu canción Y yo que fui pobre, tonto, enamorado Y yo que fui pobre, tonto, ilusionado Nunca supe imaginarme, de tus traiciones Porque siempre me decías, que me querías Nunca supe imaginarme, de tus traiciones Porque siempre me decías, que me querías Y seguimos bailando, hasta las seis de la mañana Su grupo musical, Marquitos y su show Así ¡Hey, hey, 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 hey! Suene sus saxos ¡El huevo Tixi! ¡Con sentimiento! ¡No! Ayer nos despedimos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Ingranta mala mujer Ayer nos despedimos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Ingranta mala mujer ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con esto llegamos! ¡Quito! ¡La taca cunga! ¡Amato y vio! ¡Amato! Pensaste que en la vida Yo te iba a rogar Hasta que de rodillas Te iba a suplicar Pero te equivocaste Cuando grita validosa Tú no tienes clemencia Tú no tienes corazón Pero te equivocaste Cuando grita validosa Tú no tienes clemencia Tú no tienes corazón Este sentimiento Sí, señor Tu hambrita Validosa Managradecida Escúchalo esto ¡Hey! Llegamos con un saludo Para los medios de comunicación Que son TJs, Telecomor y el mundo Ayer nos despedimos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Ingranta mala mujer Ayer nos despedimos Ahí mismo nos odiamos Por un capricho tuyo Ingranta mala mujer Escucha esto Si un amor se va Otra vuelve Y más buena Pensaste que en la vida Yo te iba a rogar Hasta que de rodillas Te iba a suplicar Pero te equivocaste O apretaba mi goza Tú no tienes clemencia Tú no tienes corazón Pero te equivocaste O apretaba mi goza Tú no tienes clemencia Tú no tienes corazón Y sigue el sabor Sigue la alegría Con su agrupación musical Paquitos y su sol Volumen uno Un sueño Hecho realidad Aquí estamos Para bailar y gozar Hey, 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 hey ¿Cómo ven esta linda gente? En San Luis Cristo Punín Flores No sé Hey, 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 hey Zapatiano, zapateando Haciendo bomba Eso Saludos para Juanito Salete Que goza y con toda su familia Que lindo Hey, 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 hey Y sigue como sigue Y esto se acaba Ahí